Gracias, porque el cambio y la transformación ya es una realidad en las comunidades más pobres y marginadas del país. Gracias por hacer de nuestros estudios y bienestar una prioridad. Gracias por creer en nosotras y nosotros. Entonces ahora estoy contentísimo porque es un presupuesto que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos. A 12 millones de adultos mayores, con un aumento del 25% a partir de enero. Pero nos falta lo del derecho de discapacidad, o sea que la pensión que estamos entregando se convierte en un derecho. Ya se está haciendo, ya en la mayoría de los estados es universal, nada más hay que dejarlo elevado a rango constitucional para que esté quien esté, no lo puedan quitar. Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido y bienvenido seas a este tu canal que te brinda noticias a la brevedad. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un placer darte la bienvenida y es un placer estar en la voz de este canal. Para compartirte la siguiente información con lujo de detalles hablaremos sobre los depósitos bancarios, ya que serán por letra de su primer apellido y también serán depósitos solamente en las tarjetas del Banco del Bienestar. Por lo cual, si tú tienes una tarjeta que no es del Banco del Bienestar o aún no cuentas con este método de pago, no vas a poder recibir el primer pago con aumento, el primer pago de los $6,000 pesos. Así es, este próximo pago será por la cantidad de $6,000 pesos para los adultos mayores de la pensión para el bienestar y $3,100 pesos para los pensionados con alguna discapacidad y $1,600 pesos que será el apoyo a madres trabajadoras. Este último programa, lamentablemente, no verá reflejado ningún aumento, se queda recibiendo la misma cantidad. Así que te invito a que te quedes hasta el final de esta información, ya que el año 2024 comenzará con una excelente noticia para los beneficiarios de estos programas muy importantes en este país de México, por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión vamos a hablar un poco más sobre la pensión del bienestar. En enero, los adultos mayores inscritos recibirán un pago de $6,000 pesos, superando la cantidad entregada en el año 2023. Este aumento es parte del esfuerzo del gobierno mexicano para apoyar a los adultos mayores. La fecha del primer depósito del 2024 aún no se ha confirmado, pero se espera que sea a principios de enero. La pensión, que se otorga bimestralmente, ha visto un incremento del 25%, pasando de $4,800 pesos a $6,000 pesos. Así que toda aquella persona que tenga 65 años puede ya solicitar esta pensión del bienestar. Y por si no lo sabían, tiene la última oportunidad de este año 2023 de incorporarse a este programa, ya que las incorporaciones están disponibles desde el mes de diciembre y tienen hasta el día 23 de diciembre para poder realizar esta incorporación. Toda aquella persona que tenga que cumpla 65 años desde el 1 de noviembre hasta el mes de junio del 2024, del 30 de junio del 2024, pueden realizar esta incorporación para que puedan recibir su primer pago por adelantado. Como lo saben, va a entrar la veda electoral para el año que viene y no habrá incorporaciones ni tampoco pagos. Así que es importante que ustedes se registren en esta oportunidad que están abriendo para que se formen parte de esta pensión del bienestar. Es importantísimo dejarles en claro que todo aquel que cumpla con los requerimientos, con la edad que es de 65 años, de noviembre a junio del 2024, puede realizar esta incorporación. Los veo en el siguiente video y hasta pronto.